Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Óigame, entonces, importantísimo este tema de el aseo del carro, el cuidado interior, así como se cuida lo exterior. Y una recomendación adicional, hombre, dos veces por semana, por favor, tres. Mire cómo está el aceite, mire cómo está el agua. Un carro se puede recalentar en dos cuadras y se le puede dañar el motor. Entonces, tenga mucho cuidado, mucho cuidado con este tema. Entonces, decíamos que eliminar el polvo y las posibles manchas es una de las principales tareas a la hora de asear el área de los pasajeros. De hecho, no hay nada más satisfactorio que el carro tenga un olor fresco y que esté libre tras horas de pasar el paño y quitar las impurezas. Sin embargo, este no parece tener una durabilidad, lo que es una desventaja si le agrada mantener su auto con un olor agradable que indique que se encuentra totalmente aseado, sobre todo si se trata de transporte público. Vea que, por ejemplo, los taxistas normalmente tienen la precaución de lavar ese carro cada turno porque es que un taxi, lo mismo que un vehículo de plataforma, pues está siendo ocupado por diferentes personas. Hay que tener cuidados especiales, ¿no? En lo que tiene que ver con el aseo y en lo que tiene que ver con el funcionamiento mecánico y con los seguros y con todo, ¿no? En ese sentido, si está buscando una manera para que el aroma perdure, estos son cinco trucos que puede realizar de manera frecuente para mantener su vehículo con una fragancia y sin gastar de más. Mantenga un ambientador natural. De acuerdo con el portal especializado Money News, nunca había sido tan fácil propiciar un ambiente con olor agradable de la manera más sencilla y versátil creado por usted mismo. Para evitar cualquier malestar que pueda hacer un ambientador artesanal, tan solo con un algodón y un aceite esencial. Para evitar cualquier malestar que pueda hacer un ambientador artesanal, usted puede hacer, usted puede hacer un ambientador artesanal con tan solo un pedazo de algodón y un aceite esencial. Este puede ser del aroma que usted desee, ya sea que le gusten con tonalidades maderosas, cítricas o dulces. Solo hace falta aplicar unas dos gotas de líquido en un copo de algodón y cubrirlo con una cinta decorativa para añadirlo a las aletas de la ventilación que se encargará de distribuir el aroma a lo largo del auto. Esta opción también se puede hacer con una tela absorbente. Bueno, interesante. Desodorice con bicarbonato de sodio. Este ingrediente es muy conocido por sus beneficios restaurativos en la limpieza. Su suave abrasividad y su capacidad para neutralizar los olores lo convierten en una excelente opción para diversas tareas depurativas, como un producto desengrasante, desinfectando y desodorizando, lo que puede funcionar muy bien en el aseo de su auto. Entonces, utilice bicarbonato de sodio para limpiar el carro y verá que le va a dejar un rico olor. Para ello, simplemente esparza bicarbonato de sodio en el interior de su vehículo y déjelo reposar durante unas horas. Luego, aspire el bicarbonato de sodio con una aspiradora para eliminar los malos olores y en cuestión de segundos, el hedor desaparecerá. Aleje el mal olor con café. Vea, aleje el mal olor con café. Otra opción artesanal puede funcionar muy bien, según el portal anteriormente mencionado. ¿Y esta opción cuál es? Mantener una bolsita de tela con café. Este ingrediente es neutralizador de olores. Así que si es un amante de esta semilla, su olor, además de agradable, le ayudará a alejar los aromas más molestos en caso de no tener un ambientador a la mano y con tan solo unos gramos o su presentación en polvo. Entonces, vean que el café también sirve para que el carro huela rico o al menos huela a café. Y hay gente a la que le encanta el olor a café. Limpie su auto de manera regular. Aunque suene obvio, hacerle una limpieza a su carro de manera regular será la manera más efectiva de proporcionarle un buen aroma al mismo. El aseo de fondo de los asientos, las alfombrillas y el salpicadero contribuye a la prevención y acumulación de bacterias, polvo y suciedad. De acuerdo con Home Autoestrada, este tipo de sustancias pueden ocasionar un ambiente lleno de microorganismos y gérmenes que propician un mal aspecto y además mal olor. Y otra recomendación, depure el aire acondicionado. Para esta limpieza, use algunos desinfectantes disponibles en el mercado que hacen este trabajo fácilmente. Hay buenos productos en aerosol que se encuentran en tiendas de accesorios para automóviles. Según el portal citado anteriormente, el mal olor en el interior del vehículo a veces se debe a la falta de mantenimiento del sistema de aire acondicionado. Oiga, si en su vehículo hay mal olor, también haga revisar el aire acondicionado. Por ello, el aseo de este elemento debe ser parte del mantenimiento del automóvil, así como el cambio del filtro del aire. Entonces, hombre, son recomendaciones, recomendaciones sencillas, recomendaciones simples, pero importantes en lo que tiene que ver con el aseo de su carro. Yo les voy a contar para cerrar este informe una cosa que es absolutamente cierta. Absolutamente cierta. ¿Cómo les parece que un día una persona llegó a un taller? Porque el motor le estaba presentando fallas. ¿Y saben qué había ocurrido? Llevaba 50.000 kilómetros sin cambiarle el aceite. Y cuando le dijeron a la persona, pero usted, ¿hace cuánto no le cambié el aceite a este carro? Dijo, es que yo no sabía que había que cambiarle el aceite. Como dicen por ahí, cójame este trompo en la uña. Todo por el día de hoy. ¿A quién quiere escribir un libro y no sepa cómo hacerlo? ¿Se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico? Está en todas las librerías de Colombia y es un buen regalo de Navidad. Mi libro número 18 habla en público para servir y no para lucirse. Si quiere, se lo puede regalar dedicado y autografiado por el autor. Está circulando también otro excelente regalo de Navidad, una memoria USB de 32 gigas con 1.200 de estos informes. Eso es mejor que regalar una botella de aguardiente. Y mil gracias a las personas de muchos lugares del mundo que continúan entrando y suscribiéndose en mi canal de YouTube. Mi correo electrónico, conferencista, germandias.com, whatsapp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó. Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.